La asesora nacional del cooperativismo del Ministerio de Educación Pública estuvo en Pérez Celedón e hizo una valoración de la actualidad de ese sector. Este programa que tiene el Ministerio de Educación con el apoyo de todo lo que es el sector cooperativo, cuando hablo del sector cooperativo me refiero a Senecop, Infocop, Conacop, pues creo que va en desarrollo. Todos los años se mantiene y por qué no aumenta el número de instituciones que optan por este tipo de proyectos para darles a los muchachos una oportunidad de una formación más integral, basada principalmente en principios y valores cooperativos, que es nuestro objetivo principal. En las tres direcciones regionales que tiene el MEP en el sur del país, se reparten 41 cooperativas estudiantiles. Para Pérez Celedón, en la dirección regional de Pérez Celedón tenemos 16, para la dirección regional de Grande de Térraba tenemos 7, y en la dirección regional de Coto llegamos con más las 18 cooperativas, ¿verdad? A través de todo el país, a lo largo y ancho, tenemos 278 cooperativas estudiantiles. La asesoría nacional espera que más cooperativas estudiantiles se vayan conformando. Porque creo que lo fundamental para que el movimiento cooperativo o las cooperativas como un modelo empresarial tengan todos los beneficios que se pretenden en el desarrollo de la sociedad, radica precisamente en que los asociados sean asociados proactivos, que conozcan sus deberes, sus derechos y que manejen bien la figura, la gestión en una cooperativa. Entonces, por ese lado, pues el programa beneficia mucho, porque ellos aprenden de primera mano cómo funciona la cooperativa. Este viernes culminó la Semana del Cooperativismo.